Un saludo y una bendición muy grande a todos los padres dominicanos, especialmente a mi hijo, y que Dios me tenga el mío en buen puesto allá arriba. Gracias por ver el video. A cada miembro de su familia, que aman y respeten a su padre. Gracias. A cada miembro de su familia, que son muy buenos conmigo. Bueno, a los padres que disfruten su día y que no lo den golpe a las mujeres. Gracias. 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 Bueno, yo le doy mucha felicidad a esos padres que son todos muy buenos. En primer lugar a mi papá. Felicidad el día de los padres para todos. Muchas bendiciones. Gracias. 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 Lo siento súper bien de ser padres. Gracias. 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 En general para todos. Los padres los burritos de carga, como nos llaman. Una felicitación para todos y que se pongan en esa que ellos algo aparece para nosotros. Gracias. 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 Bueno, felicidades a todos los padres y a los hijos les digo que la palabra de Dios dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y te sea de larga vida, todos aquellos que honren a su padre y a su madre es el mejor regalo, una nevera que usted le dé no le llena, un reloj que usted le dé no le llena, lo que le puede llenar es el amor que usted le dé a su padre. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y te sea de larga vida. Gracias. 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 Yo tengo un mensaje especial para un gran padre que la vida tuvo el honor de que él sea mi padre, Virgilio Reyes, el mejor papá que existe en el mundo, el psicólogo que no necesitaba llevar a nadie a un psicólogo, él era psicólogo, padre, trabajador, él era todo para mí. Le deseo muchas felicidades, cumplo 80 años y que siga cumpliendo 80 más. Bueno, sí, cuando eran las 12 en mi casa no se podía estar fuera de la casa, porque él entendía que uno podía estar en una casa de un vecino. Las 12 del día había que estar ahí y él pensaba que todos estuviéramos ahí, somos 8 y ahí él pasaba lista y había que estar ahí a esa hora. Si no, el psicólogo que tenía colgando, la baqueta o la correa, una de esas dos. ¡Gracias! 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 Que la pasen bien, que sean felices, que se porten bien, en especial el mío que es un buen padre, no me puedo quejar de mi papá, mi papá excelente, como ese no hay uno, no hay dos, ese es el único, mi padre, Cecilio Pérez. ¡Gracias! Yo soy padre de siete hijas. Entonces, le deseo a todos los padres del mundo, buenos padres, los que verdaderamente son padres, felicidad en su día y que no se sientan ignorados, no se sientan ignorados por sus hijos e hijas, porque esa es parte de la vida. Lo que tenemos que hacer es cumplir con nuestro deber y obligación de padre. Después de ahí, depende de los hijos e hijas lo que ellos hagan con sus padres. Y los felicito a todos los padres. ¡Gracias! Gracias. 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 Yo no quiero regalo el día del padre, sino el valor de que nos aprecien el año entero, porque nada más nos sirve ese día. Porque realmente, como los regalos que se hacen, yo no creo en eso, eso es puro negocio. Yo prefiero un saludo, como tú estás, que un regalo. Gracias. 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 Les deseo felicidades a los padres que se han portado bien con su familia y sus hijos, como yo, como yo, gracias a Dios, y felicidades para adelante siempre y que tengan suerte y que reciban su regalito, si se puede. Felicidades para todos los padres que se portan bien y que quieren a sus hijos y atienden a sus hijos. Todas las familias se llevan unidos, que sigan así unidos todos. Gracias. 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 En este día tan especial dedicado a los padres que uno no encuentra una palabra como valorar a un padre porque un padre para todo es aquel que nos ayuda que nos fortalece que nos fortalece que nos guía por el camino del bien que nos guía por el camino del bien que bueno tener padre cristiano donde uno va creciendo en la fe va creciendo en la oración y hoy desde aquí desde Televida le quiero enviar una bendición especial a todos los padres y junto a los padres también a esa gran familia que ellos reúnen que ellos van guiando y 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 conduciendo como un pastor va guiando a las ovejas va guiando a los hijos para que los hijos tengan valores cristianos que bueno ser padre ejemplar que viva la justicia que viva la fraternidad hoy día de los padres los felicito de corazón y le envío una bendición especial en el nombre del padre del hijo y el espíritu santo. Amén. 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 Nadie es papá porque quiere, porque se lo propone solo. Si Dios no está en vano, se cansan los albañiles. Si el Señor no construye la casa, como dice el Salmo. Por eso, esta fiesta de los padres es una ocasión para nosotros vivir ese mandamiento tan hermoso, honrar padre y madre. Cada uno, no importa las circunstancias de la vida, todos estamos llamados a honrar a aquel que Dios quiso que fuera nuestro papá y el que a través de él nos dio la vida. Bendigamos a Dios por nuestros padres, aprovechemos para mostrarle nuestra ternura, nuestro cariño, nuestra alegría, nuestra esperanza. Digámosle gracias, papá, por haberme dado la vida. Gracias, papá, por haberte fajado con sacrificios grandes para llevarnos hacia adelante. Gracias, papá, porque tú estás siempre conmigo. Muchas bendiciones para todos los padres en esta hermosa fiesta de los padres. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. ... Hoy en este día de la celebración de los padres, quiero felicitar a todos los padres que así como yo, yo que tengo cuatro hijos, y mi mensaje es que velemos por la educación de nuestros hijos, una educación que debe ser basada en valores, valores cristianos, porque el centro de nuestras vidas del hogar debe ser Dios, debe ser Cristo, y si educamos a nuestros hijos en valores cristianos, vamos a tener hijos valederos, hijos responsables, hijos verdaderamente cristianos. En esta fiesta de papá, papá a ti te lo digo, vela por tu familia, así como lo hizo San José, que pudo cuidar a nuestro Señor Jesucristo del lado de la Madre María, así cuida de tus hijos, cuida de su educación, edúcalo bajo la fe en nuestro Señor. Felicidades papá en tu día. Gracias. También queremos felicitar en este mes de los padres, a todos los padres, especialmente a mí también, y a todos los padres en este mes. Así es que sigan con nosotros, animándonos para que también los padres seguimos dando el buen ejemplo a nuestros hijos. Gracias. 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 Felicitamos a todos los padres en este mes, que el Señor les bendiga, les dé su gracia y su favor, y que cada día vayan fomentando los valores en la familia. Muchas bendiciones y muchas felicidades. Gracias. 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 Y también dedicarle en este Día de los Padres, unas palabras a todos los padres, en especial a aquellos a los que el Señor les ha permitido ser esa fuerza del hogar, ese centro del hogar, de la familia. Decirles que el Señor les bendiga muchísimo, que siempre piensen que hay un Dios que les guía, que les cuida, y que quiere ser ese modelo para que ustedes también transmitan todo ese amor paternal a cada uno de sus hijos. felicidades en este día y que el Señor los bendiga muchísimo. Felicidades en este día y que el Señor los bendiga muchísimo. Gracias. 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 Bye. 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 Quiero también aprovechar la oportunidad de felicitar a todos los padres también, padres de familia, aquellos que dijeron sí al plan de vida. Así que quiero felicitar especialmente a todos los padres, desayado por el amor de Jesús, a todos los padres de la parroquia San Juan Montito de la Salle, y a mi papá, Francisco Antonio García. Les quiero mucho. Bendiciones para todos. Gracias.